Lejos, muy lejos están los años en los que el estadista chino Deng Xiaoping impulsó las cuatro modernizaciones de la economía china para adaptarla a los nuevos tiempos. Consistían en profundas reformas al modelo comunista impuesto por Mao, las cuales permitieron, por ejemplo, que algunos campesinos pudieran tener tierras a su nombre y hacer más eficiente la producción agrícola. También facilitó la creación de empresas privadas, eliminó al menos de manera parcial el control de precios y favoreció la libre contratación. Xiaoping, que también becuó a miles de estudiantes chinos para que se formaran en el exterior en las mejores universidades del mundo y después llegaran a Beijing, Shanghai, Canton, etcétera, a implementar todos los conocimientos adquiridos. Eso llevó al éxito económico de China, liberó en gran medida las tensiones sociales y mejoró sustancialmente la calidad de vida de millones de ciudadanos, pero como lo dije anteriormente, esos años están muy lejos. El gobierno del actual presidente, el de Xi Jinping, ha empezado un agresivo plan de regresión al antiguo modelo, al maoísta. A Xi Jinping le molesta el alto grado de autonomía que han alcanzado los mercados y ha querido entrar a regularlo, que nuevamente estén sujetos al escrutinio y vigilancia del Partido Comunista Chino. Eso va a generar graves consecuencias para la economía global, que empezaba a confiar en la estabilidad de China y en su relativa libertad de mercados. De hecho, las consecuencias ya se empezaron a ver. El Ergrande, una de las grandes constructoras del país oriental, ha influido negativamente en los mercados mundiales y ha generado una fuerte caída en las bolsas más importantes del mundo. Hong Kong, Milán, Frankfurt, París, Madrid, Londres, Nueva York, entre otras. ¿Y a qué se debe? A que el Partido Comunista, que anteriormente permitía cierto grado de autonomía en el negocio de la construcción, entró a regularlo. Ahora no permite que las viviendas sean vendidas antes de ser construidas, algo que permite cualquier economía con cierta libertad de mercado. Con toda seguridad, algunos de ustedes, Demar, Sergio, Cindy, Tata, doctor Fernando, ha tenido la oportunidad de comprar sobre planos y al cabo de uno, dos o tres años, pues le entregan la propiedad. Pues bien, eso hacía a Vergrande, lo que permitía que tuviera liquidez, la liquidez necesaria para culminar los proyectos en marcha y comenzar algunos nuevos. Beijing también restringió el acceso a créditos bancarios por parte de las empresas de construcción. Entonces, sin el dinero proveniente de los compradores de los proyectos y sin acceso al préstamo, las empresas del sector inmobiliario han empezado a quebrar y a cumplir con el pago de sus obligaciones. En el caso de Vergrande, adeuda más de 300 mil millones de dólares, lo que ha generado incertidumbre sobre su capacidad de pago y eso ha afectado los mercados globales. Volverá China al fracasado modelo económico maoísta que le depara a la gran potencia asiática.